La Policía Nacional, en el Departamento de Policía Cesar, especialmente en la ciudad de Bayú, se permite informar a la opinión pública que en las redes sociales viene circulando un video intimidatorio donde dos individuos con unas armas al parecer de fuego, hacen unas amenazas hacia unas personas o ciudadanos de aquella localidad, específicamente el barrio 450. En ese momento la Policía Nacional, con su unidad de investigación judicial en delitos cibernéticos y sus unidades de inteligencia, vienen haciendo la verificación y la confirmación de esta legalidad, de este video, o la confirmación de estos individuos para poder identificarlos e inmediatamente dar captura. Así mismo estamos verificando los alias de las personas que amenazan directamente para poder salvaguardar la vida de estos ciudadanos.